La verdad que este premio es importante creo que para todos los deportistas, así que feliz de estar acá compartiendo la cena con muchos amigos y también el premio. Deportivamente la verdad que fue un año espectacular, sorprendente porque si bien uno puede imaginarse tener buenos resultados que se hagan realidad, la verdad que es increíble y creo que nos sorprendió a todos. Trabajé bastante duro y en lo grupal también se hizo un trabajo creo que muy nuevo por todo lo que fue el año, por todos los partidos que tuvimos y nada, ahora nos queda el año que viene que creo que va a ser un año nuevo y con nuevas cosas. La verdad que muy contento en lo personal por este premio, pero bueno, mucho más contento por el año que tuvimos en lo colectivo con el club, creo que hemos hecho un gran año, hemos conseguido un campeonato y haber peleado siempre todas las competiciones, así que bueno, ha sido el fin de un gran año para mí. Un año increíble, hoy a la noche para mí estar acá con mis hijos ternados es algo, otra vez cosa increíble, así que feliz y esperemos que el año que viene empiece tan bien como este. Tenemos una pasión impresionante por lo que hacemos, tenemos la suerte de poder hacer lo que nos gusta, la suerte de haber encontrado lo que nos gusta y lo que nos apasiona y también este ciclo olímpico fue tan lindo y tan especial, haberlo podido vivir para mí al lado de Santi y Santi al lado de sus hijos que lo hizo muy especial, así que la verdad toda esa pasión se vivió con muchísima alegría y deseamos poder seguir viviéndola por cuatro años más. ¡Gracias!